Música Localidad que tiene encuado expediente como bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico desde 1973. Música Está emplazada Briones sobre un cerro con una ladera norte cortada sobre el río Ebro en pendiente casi vertical. Perteneció al condado de Castilla de Refinar en el siglo X repoblado con vascones como frontera entre Castilla y Navarra. Música Alfonso VI de Castilla y León se apoderó de la Rioja y Briones pasó a ser señorío de los Aro. Fernando III el Santo nombró a don Diego López de Aro señor de Briones permaneciendo desde entonces en el reino de Castilla. En 1204 se rebeló don Diego contra Fernando III y se refugió en Briones. El rey cercó la villa y lo hizo prisionero y a partir de entonces fue Villa Realenga. Esta iglesia fue construida en el siglo XVI de fábrica de sidería según el estilo gótico y sardino. Tiene tres naves, cabecera ochavada de tres paños y bóveda de crucería estrelladas de distinto trazado. Fue declarada bien de interés cultural en la categoría de monumento el 4 de septiembre de 1981. Ayo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!